¿Eres autónomo y trabajas en el mundo rural? El colectivo autónomo es muy heterogéneo y se encuentra compuesto por personas con características muy diversas en cuanto a género, edad, actividad laboral e intereses. Los autónomos forman parte de todos los sectores y las afiliaciones siguen creciendo año a año a pesar de las adversidades. Pero según datos de la Oficina de Estadísticas Europeas, Eurostat, en las áreas rurales de España el empleo autónomo representa tan solo el 22,6% de todo el trabajo. Si hablamos de España en conjunto, el 18,6% de todo el trabajo autónomo se realiza en estas áreas. Estas cifras hacen que se posicione en el tercer lugar de Europa con más autónomos en el medio rural. Estos datos son muy alentadores, sobre todo si tenemos en cuenta que las zonas rurales de España siguen sufriendo el fenómeno de despoblación. Los movimientos migratorios dentro de nuestro país siguen creciendo y, aun así, los autónomos siguen apostando por crear riqueza en estas zonas. Para que este sector siga creciendo de una forma sostenible y efectiva es necesario que se haga frente a las nuevas realidades de cada sector. ¿Quieres saber cómo lograr mantenerte a la altura de los cambios? El mercado laboral actual exige a todos la constante actualización de conocimientos y habilidades para adaptarte a los cambios propios de cada sector. Si eres autónomo puedes ampliar tu formación para mantenerte al día, reciclarte y mejorar tu currículum profesional. Una formación de calidad contribuye a que empresas y trabajadores mejoren las competencias que les permitan afrontar los cambios del mercado laboral. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías. Desde hace unos años se ha ido asentando lentamente la semilla del cambio, pero el confinamiento ha acelerado notablemente el proceso y ha puesto en claro cómo el uso de las tecnologías es una herramienta indispensable. La digitalización ha dejado de ser una opción para ser un camino imprescindible. De esta tendencia pueden sacar partido enormemente los autónomos de áreas rurales. Mientras antes dependían prácticamente de los clientes de proximidad, la digitalización y el comercio electrónico puede ser una vía muy efectiva para dar a conocer su marca y ampliar su base de consumidores y proveedores. La transformación digital es una llave para adaptarte a la sociedad actual y te acerca la información necesaria para poner en marcha, gestionar o impulsar tu negocio. Además, te puede servir para estar al día de las nuevas tendencias en tu sector. En un momento en el que todo cambia constantemente, no debes quedarte atrás. Compaginar tu trabajo con la formación es más fácil que nunca. Debido al confinamiento, las modalidades de formación se han modernizado rápidamente. No solo hay diferentes horarios dependiendo de tu disponibilidad, sino que ya son muchos los centros formativos que ofrecen modalidades totalmente flexibles y 100% online, además de ser gratuitos. Todo esto, y mucho más, está a tu disposición a través de la formación. No lo dudes, da un paso hacia adelante para ti y para tu negocio. Sigue desarrollándote y creciendo, sigue formando tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!